Hola, quisiera primero que nada agradecerles a los que estén aquí sintonizando estos videos locos como saben, ya estoy en mi 17 semana de embarazo 17, 18, no estoy muy segura de eso, en el próximo ultrasonido vamos a saber en que semana estoy en realidad pero ya estamos llegando casi a las 20, gracias a Dios quisiera agradecerle primeramente a todas las personas que han estado viendo estos videos que he estado haciendo y quisiera pedirles una disculpa también por no hacer los videos cada semana, como lo prometo lo que pasa es que la cámara se me descompuso, entonces estoy tratando de hacer los videos cada 2 o 3 semanas pero ahora ya creo que voy a hacer los videos semanalmente si no hay ningún imprevisto disculpenme de todo corazón, trataré de hacerlos más seguido y trataré de darles más detalles sobre lo que está pasando porque yo sé que hay muchas personas que los miran y que les gustan los videos primeramente quiero comentarles que tuve un ultrasonido hace aproximadamente tres semanas este, lo es divino, muy muy hermoso, pequeñito pero ya bien formadito y les quiero comentar que no se dejó ver este, es bien tremendo parece, bueno tremendo, no sabemos el sexo que es pero me refiero a tremendo creo que bebé va más con el sexo es masculino, bueno, el adjetivo, verdad entonces me voy a referir al bebé como él pero en cierta manera todavía no sabemos qué va a ser está muy bonito, es bien tremendo estaba brincando allí y que se voltea nos da la espalda nos da la espalda mi mamá estaba conmigo ese día y se volteó y nos dio la espalda fue tan, tan chistoso la cosa es que no se dejó ver tenemos un ultrasonido dentro de dos semanas les prometo que les voy a mostrar este los ultrasonidos la verdad es que hoy les quería mostrar una de las fotos del ultrasonido que me dieron pero no la encontré por más que estoy buscándola la verdad no sé dónde está tengo que ver dónde la puse porque sí son muy importantes para mí pero tengo algunas aquí que son de los primeros ultrasonidos que tuve es muy chiquito aquí quizás eran 8 o 9 semanas las que tenía pero de todas maneras se las voy a mostrar para que puedan ver apreciar un poco esta es una de cuando tenía creo 6 semanas si pueden ver por allí está el saquito y ahí en un puntito se puede apreciar el bebé es muy pronto para decir también pero ahí está esta es de 6 semanas y tengo otra aquí y tengo otra aquí que la lo tuvimos cuando tenía 8 semanas no sé si se recuerden pero como tuve las pequeñas complicaciones y todo eso aquí la tengo se me ha olvidado mostrárselas pero aquí se las tengo para que la vean ahí ya se me era un poco más grande el saco amniótico la bolsita podemos decir la verdad que no la luz pega y se refleja un poco bueno ahí tiene 8 semanas no se puede apreciar mucho pero en el de en el de el que tuve de las 2 semanas o 3 fue muy muy bonito ya se puede apreciar pues un bebé se podría decir ha estado haciendo mucha calor aquí en California no sé si sepan bueno vivo en California ha estado haciendo mucha calor este ay el calor me pone un poco mal pero trato de estar tomando líquidos mucha agua para aquellas muchachas que están embarazadas traten lo más que puedan de tomar agua yo trato con todo mi corazón pero a veces me hace un poco difícil pero ahí voy ahí voy sí el calor en lo que cabe respecto al embarazo gracias a Dios todo va bien he estado leyendo libros como por ejemplo este hay muchas versiones de este libro se llama sopa de pollo para las mujeres que están esperando bebé esta es la versión en inglés pero también hay una versión en español si la quisieran conseguir pues son para pues ustedes saben los momentos difíciles que se pasan en el embarazo también los bonitos y aquí hay muchas mujeres que comparten sus historias también he estado leyendo este libro que se llama cuenta bajo embarazo cuenta bajo algo así este es para cada día del embarazo embarazo cuenta de 280 días este es para cada día del embarazo cada día cada día te va dando un tip de de que cómo puedes llevar tu embarazo sin que te frustres y que pues no eres la única mujer en este planeta que que ha pasado situaciones difíciles en su embarazo pero ya lo podemos ver aquí si se recuerdan yo estuve pasando momentos difíciles con las noces y todo eso gracias a Dios ya no las tengo ya estoy súper mejor este ya como ya tomo líquidos ya voy muy bien gracias a Dios y este también del estreñimiento que les había comentado gracias a Dios ya ya este también ya no está este se quita tomando mucho líquido mucha agua mucha fibra que tratar de tomar fibra en la dieta diaria este también quería enseñarles ay es que son tantas cosas que me gustaría darles lo malo que nada más se puede poquito tiempo verdad muchas cosas que me gustaría enseñarles que ya le he comprado al bebé ay no sabemos qué va a hacer entonces le trato de comprar colores neutros que son para niño y niña entonces aquí tenemos este si lo pueden mirar está muy muy bonito dice ¿estoy bonito o qué? está muy bonito ¿verdad? también le compramos este como van a hacer en diciembre tratamos de comprarle cosas abrigaditas para que no le dé frío aquí está este también si lo pueden ver pequeñito verdecito verdecito pastel para color para que no parezca niña ni niño sino algo neutro y uno parecido a ese pero en amarillo aquí está ya este ya para como para cuando tenga unos cuantos meses ya esté más grandecito casi creo que es para seis meses este muy lindo antes de que se me acabe el tiempo me gustaría mostrarles mi pancita que iba creciendo ya tengo pues como les digo entre 18 y 7 semanas no estoy muy segura y me gustaría mostrárselas con algo de avances gracias Gracias por haber visto este video Y si tienen cualquier duda, comentario, lo que quieran Pueden mandarme, escribirme una notita aquí a YouTube Y con mucho gusto yo se las contesto en el próximo video Muchísimas gracias, que estén bien y que Dios les bendiga